Edives ha desplomado casi un 3% este martes hasta perder los 8.500 puntos. Aparentemente no hay motivos que expliquen la corrección que están viviendo las bolsas en las últimas dos jornadas. Las caídas se producen después de haber marcado máximo recientemente. Dentro del selectivo, han destacado los recortes en la aerolínea IAG, que se ha estrellado un 7,76%, seguida de Solaria, con descensos superiores a 6%. Además, otros valores asociados al turismo, como Meliá y Amadeus, se han dejado más de un 5%. Aunque todas las miradas las ha caparado CaixaBank, la financiera ha propuesto a los sindicatos un ERE para más de 8.000 personas y el cierre de 1.500 oficinas. También se están viendo caídas en Wall Street. Los principales índices neoyorquinos se dejan cerca de un 1% al cierre del mercado europeo.